Mauro ya empieza a hacer cagada ¡Dijen de chocar! ¡No empiecen a chocar! No, son unos caras de verga Amigos como vuelan todos hacia el Bob Spock Llegaron los bomberos, mirá No, no, no Llegaron los dueños a la guardería Nooo ¡Pelotudo! No, no, ah se cayó por empujarme ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Está re exaltado, Chile! Me vi en las bolas ¿Quién es este que está acá? ¿Pero qué sentido contrario? ¡Para, boludo! ¡Es un golpe! ¡Es chino, es chino, es chino! ¡Para! ¡No! Se sube de tu hermana ¡Pero qué hizo la concha gorda, hijo de puta! Se se colmó, eh ¡Cone empujando! ¡Cone empujando! ¡Mirá! ¡Mirá! El problema es que tengo la gorda de tu viejo hijo de aromil puta ¡Pare, loco, no se pelee! ¡Para! ¡Que en el poder! ¡LAS PUTAS! Momento de la puta, momento de la puta ¡Chupense una picha, hijo! ¡Me están empujando de costado! ¡No puedo hacer nada! ¡Me estás ayudando, da un todo! ¡Casi está vel, ese es tu auto de mierda! Chep, era para que se puten, pero no para tanto! ¡Pero mirá, Juanca! ¡¡¡Mirá, CORRETE!* ¡LA PUTA! ¡¡¡¡NO ME CHOQUEN A MI! ¡Pará, Xion, la puTA! No te puedo creer Los dos huevos este joder Silvio, nombre de resumero Seguro ni sabe quien soy, boludo ¿Por qué mierda no me subes en tus primeras antes de decirme Silvio, boludo? ¡Pará, pará, Sion! ¡Pará! ¡Estúpido! ¡Pero yo qué! ¡Mamá! 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 ¡Tienes el mismo color que vos hoy también! ¡Para! ¡Para! ¡Mamá! ¡Mamá!